Al bonus de la noche. Ya para ir cerrando esta transmisión, amigas y amigos, vámonos al bonus de la noche. Esta noche el bonus se lo lleva Denise Dresser. Va a hablar sobre la censura en México en una conferencia ante estudiantes de la Universidad de Berkeley, pero desde Estados Unidos. ¡Ándale pues! Yo me pregunto, ¿de verdad la irán a escuchar o se van a pitorrear de la risa de ella bajo el argumento de que, a ver señora, ¿cuál libertad de cuál censura en su país? Yo creo que hay muchos, hay muchas personas en el extranjero que ya quisieran la libertad de expresión que tenemos aquí en México. Y no es vacilada, ¿eh? Este es un tuit de Denise Dresser, donde dice, va a invitación a la conferencia que daré en la Universidad de California en Berkeley sobre libertad de expresión y censura al periodismo en México. Viernes 29 de abril, 5 de la tarde, Body Less Science Building, registro requerido. Ahí nos vemos. Latin America Leadership Society, libertad de expresión, journalism, censorship in Latin. Denise Dresser, mexican political analyst, colonist, and academic. April 29, 3 o'clock p.m. to 6 o'clock p.m. Body Life Science Building Room 24. Y viene un código QR. Y lo que nos aparece es la página de invitación del evento, donde puedes seguirlo si quieres. Y puedes registrarte de forma gratuita. O sea, obviamente, pues, es para ir de forma presencial a los Estados Unidos. Pero miren nada más. Y me llama la atención, fíjense, de un detalle en el que no había yo reparado. Miren, aquí está para que lo chequen. Es básicamente la invitación al evento, donde puedes... Aquí está la descripción. Bueno, ahí está nuestro video. Y aquí abajito dice, free register, o sea, regístrate gratis. Y también aparece aquí el... Aparece el cartel. Tal cual. Ahí está. Nada más que la señora... Qué ganda y qué gacha la señora Dresser. Es un solo cartel para todos, ¿no? Y lo que hizo ella fue mandar a editar el cartel para poner un cartel solito donde él aparecía. Y aquí abajito, honrada de compartir foro con Abixael Mogollón y Giselila. Vamos a ver quién es esta chica. Gisela Pérez de Hacha. Uy, ya. Ya sé quién es. Es una facha que tengo que agregar a mi cuenta tóxica. Y reporter... Sí, Berkley. Mexicana, fórmula... Sí. Sí, ya la he visto en algún programita de... Es la hora de opinar con... Leo Zuckerman, dice... Y miren cómo se la atunden en las redes. Dice, un show cómico, mágico, musical, precios, popular. No se lo pierda. Veo usted a Anís bailando en vivo. A Anís abroso. Patrocina Iberdrola. No se permite entrar con hieleras de alimentos no adquiridos dentro del local como frutas ni verduras. Y se bloquea a los fascistas que ya están acabados. Patadas de ahogado. Igual que esta fascista traidora. Traidora a la nación. Están acabados. Fachos están... Fuera de circulación. Por decirlo de una manera más... Correcta. Que dice... Denise Dresser te envió el manual de tus conferencias. Albures súper picantes. No manches, pasados. No manches. Dice, título de la conferencia. El albur en libertad y la libertad de expresión visto desde la pospandemia. Fue un polanquito, güey. Por Denise La Pelangocha. No manches. Dice... Llévese este video para que lo muestre y confirme de cómo era antes el periodismo sin censura. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Para llevárselo para que vean cómo era el periodismo sin censura. Sí, es cierto. Este está muy bueno. Dice... Para que recuerdes y hagan un análisis comparativo del antes y de ahora con nuestro presidente constitucional electo por el pueblo y ratificado con más del 90% de participación ciudadana en la consulta de reeducación de mandato. Fíjense, aquí está en un evento Felipe Calderón y chéquense, ¿eh? Felipe Calderón eres un presidente espurio. Los elementos del Estado Mayor Presidencial. Esa era la libertad de expresión que le gustaba a la señora Dreser. Esa. Miren, ahí van los elementos del Estado. Bueno, hasta la silla le sacaron, ¿eh? Porque en esos eventos, pues ponen las sillas contaditas para los invitados. Hasta la silla se llevaron. ¿Para qué? Para que cuando tomen las fotografías, pues no se vean sillas vacías dentro del evento. Pero esta era la libertad de expresión. Esta era, ni más ni menos. Como la podemos ver en este video. ¿Qué más, miren? Vamos a ponernos hasta grande. Que se ve, que se ve bien. Miren, o sea, miren, miren cómo aquí le están sacando entre uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El presidente es a permanecer de pie. O sea, dice Denise Dreser que en México hoy hay censura porque le exhiben sus mentiras. Por eso dicen que en México hay censura. Porque antes, pues, no había denuncia de noticias falsas, los tenían contentos a billetazos, pasados de lanza. Denise Dreser. Si apelar contra las grandes verdades que se cuentan desde el púlpito presidencial me convierte en Judas, cuélguenme de una vez. Yo traído. Hay con este personaje llamado Madame Didi que se hizo famoso en un programa que ya no existe. Se transmitió por Canal 11 que se llama La Maroma Estelar con Carlos Vallarta, el comediante, y con Hernán Gómez Bruera. Y había un personaje que se llamaba Madame Didi que era una parodia a Denise Dreser. Pero es este, Madame Didi. La época sin su máxima expresión, perfumada, pero vulgar se queda, ¿no? No, le tundieron durísimo. Dice, esta imagen evoca el espanto del ser vendido al poder, de la pleitesía al dinero, de los billetes ensangrentados por las mujeres violadas de los narcogobiernos, billetes arrebatados a los pobres que murieron de hambre. Y además sonríe ante sus víctimas con la cabeza en alto. Y en su menú de temas sobre la libertad de expresión tendrá que tronar los dedos, ¿se acuerdan? Denise Dreser le trona los dedos a Gabriela Cuevas para que le haga caso o algo así. ¿Cómo ven? La señora que va a hablar de censura. En México. Y ojo, ¿eh? El cartel no dice la censura al periodismo en México. Dice, la censura al periodismo en Latinoamérica, no en México. Dice, journalism censorship in Latin. O sea, la censura al periodismo en Latinoamérica, no en México. Nada más para que vean cómo es lo pinche golpista, ese spin pinche golpista esta señora, ¿eh? De verdad, de verdad. Pero pues bueno, ella se siente bien realizada porque va a hablar sobre la censura que hay en México en contra del periodismo. Solo falta que dentro de su ponencia vaya a decir que Lored es un perseguido y que se tuvo que ir a los Estados Unidos para poder practicar periodismo al costo que sea. No, bueno, son una botana todos estos personajes. ¡Gracias! No, bueno, son una botana todos estos personajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!